... Pequeñas Producciones Cabernet Sauvignon... ...es un cabernet de altura de nuestro valle de Buco... ...de nuestro viñedo en Altamira... ...presenta un color violeta muy oscuro, muy profundo... ...en narices destacan notas especiadas como pimienta negra... ...también notas a vainilla y chocolate por su paso por roble francés... ...en Boca es un vino que se presenta muy estructurado y elegante... ...tiene una muy buena presencia de taninos... ...que generan una sensación de astringencia en Boca... ...con lo cual recomiendo este vino... ...para acompañar con platos de tenor graso importante... ...que puedan lubricar el paladar... ...y generar esa sensación de querer seguir tomando... ...este vino y comiendo el plato que uno tiene.